Una parte clave del anime de Soul Eater es la locura. Sin embargo, hay otra cosa que pasa un poco desapercibido, pero que ahí está aunado a la locura. Y es ser uno mismo. Y justamente, Soul es quien mejor entiende esto. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Soul Eater. Soul Evans, el ser único. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Soul es el compañero de Maka en la escuela del Shibusen, siendo él un arma estilo guadaña, formando una combinación mortal junto a Maka, logrando incluso ser capaces de razonar su alma alcanzando el cazabrujas. Cuando Maka y Soul se conocen, este se presenta tocando el piano, una melodía algo siniestra, pero que invitaba a quedarse escuchando. Al terminar, Soul solamente diría, Este es quien soy. Una presentación extraña sin duda, pero que hizo que Maka viera a un compañero ideal con el cual hacer equipo. Durante la misión en la que enfrentan a Stain, se denotaría que Soul es alguien dispuesto a todo por proteger a Maka. Algo que sorprende un poco a Stain, pero que le alegra también. Por desgracia, ese pensamiento le traería graves consecuencias. Llegando a Italia para hacer una misión, se cruzarían con la espada demoníaca Corona, un encuentro donde Maka pierde la compostura ante el miedo, y Soul pagaría el precio. Luego de esto, Maka y Soul se harían más fuertes tras un entrenamiento que casi sale mal. Y gracias a esta conexión, le harían frente una vez más a Corona. Teniendo una pelea donde se deja claro que la locura de Soul y la tranquilidad de Maka son una combinación de temer. Tras el escape del Kishin, Maka y Soul serían mandados a distintas misiones, sin embargo, la más importante sería cuando van por el Brew. Teniendo una pelea en equipo junto a Blackstar y Kid, se demostraría una vez más el poder de la locura. A partir de aquí, el anime se va por otro lado, y Soul es prácticamente olvidado. Pero, en el manga... ¿Alguna vez se preguntaron qué se sentiría ser una sombra de alguien más? ¿Seguir solo lo que otros te dicen y nunca poder salir de ahí? Sintiendo que poco a poco, dejas de saber quién eres. Esto es justo lo que vive Soul Evans. Naciendo en una prestigiosa familia de músicos, todos esperaban que Soul simplemente siguiera el negocio familiar en la música, siendo simplemente un eslabón más. Al final, su hermano mayor es mucho mejor que él con el piano. Algo que deja a Soul como un mediocre. Sin poder sobresalir y simplemente siendo uno más. Algo que simplemente volvería loco a cualquiera. Pero, de manera casi milagrosa, Soul despertaría un poder dormido en su familia por generaciones. El poder de un arma. Entregándole una posibilidad única para una vida distinta. Sin pensarlo dos veces, Soul tomaría esta salida, donde claro, su vida daría un cambio enorme y donde en más de una ocasión estaría en peligro. Curiosamente, esto sería algo que le daría más vida. Sin embargo, aún no aceptaba a su familia. Incluso ocultaría su nombre Evans. De esta forma, trataría de alejarse más y más de su pasado. Pero uno no puede hacer eso por siempre. Durante su estancia en Shibusen, Soul tendría tres momentos que cambiarían su forma de pensar. El primero, durante su pelea con Aracne. Una pelea donde tiene que confiar en Maka y en su propia locura, reconociendo quién es y entendiendo que no debe renegar de su pasado. Al contrario, es algo que le puede ayudar. Usando como nunca el piano de su alma y permitiéndole a Maka usar el vestido negro. Además, de ser el momento donde se vuelve una Death Sight. El segundo momento llega cuando en busca de Corona, encuentran unas esferas de locura concentrada. Soul tendría que enfrentar sus demonios debido a entrar en contacto con ellas. Aceptando quién es en la realidad. Dejando atrás la idea de Aether o de Evans. Y aceptando su nuevo lugar en el mundo. Como una Demon Scythe. Y por supuesto, el último gran momento llega en la pelea contra el Kishin. Una pelea donde Soul comprende su poder, viendo como todas las personas están conectadas a él. Y permitiéndole crear una melodía que solo su piano puede crear. Teniendo al fin lo que siempre quiso ser. Simplemente, él. En sí, Soul es un personaje que por desgracia, muchas veces pasa a segundo plano. Pese a que el anime tiene su nombre. Sin embargo, esto no quiere decir que se le quite el protagonismo de la misma manera que se le hace en el anime. En el anime sí lo mandan a la verga de una manera espantosa. En el manga es más como que tratan de darle un desarrollo equitativo a todos. Todos los personajes dentro de Soul Litter tienen un desarrollo único. Y Soul, si bien tiene el suyo, no es algo en lo que se enfoquen todo el tiempo. Sino que tiene sus momentos simplemente. Y una de las cosas que más me encantan dentro de este desarrollo de Soul es que logra soltar este apodo que él mismo se da del Soul Litter al igual que supera su propio nombre que es Soul Evans para finalmente obtener su propia identidad como Soul Litter Evans. No, o sea, al final tener esta identidad como la última Dead Sight y ahí autonombrándose como una Demon Sight me encanta. Porque al final Soul sí tiene esta esencia de eh, güey, yo voy a ser un monstruo. Y no sé, como que eso me gusta. Esta parte demoníaca, por así decirlo, de Soul me gusta. Es un personaje que genuinamente sí mantiene en alto la idea de ser cool y, güey, no sé, me gusta. Es un personaje bien chingón a decir verdad. En fin, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así me pueden regalar un like y suscribirse si es que este video fue de su agrado. Comentenme acá abajo ustedes qué les parece el personaje de Soul. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si solamente vieron el anime honestamente creo que Soul pasa muy a segundo plano y muy posiblemente sea de los más olvidados. Sin embargo, si ya leyeron el manga ahí sí creo que Soul tiene un mejor desarrollo y la mera verdad me encanta porque mantiene esta idea de él es el protagonista o bueno, es uno de los protagonistas. E insisto, miren, simplemente el desarrollo que tiene Soul en el manga es mil veces mejor. Ya hice un video de esto vayan a leer el manga si es que no lo han hecho. Es una maldita joya. Simple y sencillamente. Y pues nada pues ya nada más queda un video para esta semana que va a ser un video de Bleach. Y pues nada, nos vemos en este video. Chao.